Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 26 de diciembre aprovechamos la ocasión para felicitarle la Navidad a todos aquellos que nos están viendo. En el día de hoy les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. Y precisamente de la Navidad vamos a hablar en estos servicios informativos porque ayer, concretamente el lunes día 25 de diciembre, se celebraba la 36ta edición del Belén Viviente de Veneguera. El 25 de diciembre, Navidad, es una fecha cargada de ilusión y reunión de seres queridos, pero también de cumplir tradiciones como la de acudir al Belén Viviente de Veneguera, que ha celebrado 36 años gozando de una salud envidiable gracias a la implicación de los más de 150 vecinos y vecinas que participan en él y por el apoyo de público que esta edición volvió a alcanzar las 4.000 personas, todas ellas dispuestas a disfrutar de la representación del nacimiento, de los oficios y actividades tradicionales, la música en vivo y las degustaciones gastronómicas. A las 5 y media comenzaba la misa de Navidad en la iglesia del barrio con la presencia de niños y niñas del lugar, ataviados con la vestimenta tradicional. No faltaron Taidía Galván Galeano y José Ángel Jiménez Torre, los vecinos que este año han representado a María y a José junto al niño Jesús, rol que ocupó la hija de ambos Jimena de tan solo 21 días de vida. Cuando finalizó la liturgia salieron al pórtico donde les dedicaron el tradicional baile de la cunita con música en vivo. Seguidamente, acompañados de un burrito, se dirigieron al espacio natural de la cardonera. Comenzó entonces la representación de más de 40 escenas con la participación de más de 150 vecinos y vecinas de Beneguera, algunos del barranco de Mogán e incluso de Tazarte. Oficios tradicionales y escenas cotidianas de la escuela, el hogar, el campo o las formas de ocio de antaño se pudieron ver en el recorrido cargado de curiosidades. Los asistentes también pudieron disfrutar de comida realizada en el lugar como tortillas de calabaza, caldo o chocolate caliente y música en directo a cargo de varias agrupaciones. La localidad marinera de Arguineguín disfrutó el pasado sábado de su tradicional encuentro de Villancicos y pasacallés por la localidad. Arguineguín disfrutó el pasado sábado 23 de diciembre de una velada navideña tradicional canaria con el encuentro de Villancicos celebrado en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. En él participaron la agrupación folclórica Los Pescadores, la parranda Guayajares y la agrupación folclórica Arguineguín, que más tarde salieron por las calles a repartir ilusión con las tradicionales canciones de estas fechas. El frío de estas fechas no impidió a los vecinos y vecinas hacer el recorrido coreando los Villancicos, un encuentro que tampoco se perdieron algunos ediles del grupo de gobierno local. En el recorrido hubo tiempo para realizar algunas paradas y retomar fuerzas con un pequeño tentempié ofrecido por un vecino de la localidad. Y continúan los actos navideños que se desarrollarán durante toda esta semana y también la semana que viene y por eso aprovechamos la ocasión para recordarles las actividades que vienen. Mañana miércoles a las 5 de la tarde tendrá lugar los talleres navideños hinchables en dos localidades, en la Plaza Alamo Mejía de Barranquillo Andrés y en la Plaza Laurel en Motor Grande. En el mismo lugar se celebrará a las 7 de la tarde un show de magia del mago Aníbal en la primera localidad y el espectáculo de títeres púas y la familia de colores en Motor Grande. A las 7 y media los pequeños de Mocán Pueblo tienen una cita en el Mocán con el espectáculo Atrapa Sueños. Las entradas están disponibles a través de AgendaMocan.es. El jueves los talleres navideños hinchables y el show de títeres se trasladan a la Plaza de las Filipinas en el mismo horario y a las 7 en la playa de Mogán podrás disfrutar del espectáculo Barietes en la Plaza Doctor Pedro Betancor León. El viernes de 4 a 9 la Plaza Pereca 2 acoge una jornada de juegos familiares de lo más divertida y en Beneguera los pequeños disfrutan de esos talleres navideños y la obra Animal Clown. El sábado 30 Mercanavidad en la Plaza Sarmiento y Coto se celebrará con productos navideños a partir de las 6 de la tarde y a partir de las 9 el concierto de Última Llave. Despide el año este 31 con las verbenas en Playa de Mogán con Johnny Aya y DJ Promaster y en Mogán Pueblo con leyenda joven y DJ Álvaro Rodríguez o en Arguineín con Paco Guedes y DJ Promaster, Adrián Pro y Ki. Vamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles día 27 de diciembre. Parece ser que en la jornada de mañana tendremos a tener cielos despejados en prácticamente todas las islas. Lo pueden ver en este mapa que tenemos a mis espaldas. Sí habrá una ligera presencia de nubosidad sobre todo en la provincia occidental pero por lo general tendremos cielos despejados. Las temperaturas seguirán más o menos como en el día de hoy. Sí habrá un leve aumento de las temperaturas máximas sobre todo en las zonas de interior de la isla de mayor relieve y las temperaturas mínimas sí tendrán a descender un poco también en la jornada de mañana. El viento será de dirección variable. En cuanto a la isla de Gran Canaria más de lo mismo. Cielos prácticamente despejados. Esa nubosidad que nos acompañaba la pasada semana pues ya ha desaparecido al igual que la dana ya se ha abandonado, el archipiélago canario y eso da paso pues a este régimen de cielos despejados también ligera calima que seguimos teniendo en todas las islas y que tenderá a disiparse en los próximos días. Lo mismo en la isla de Gran Canaria. Habrá un leve aumento de las temperaturas máximas sobre todo en zonas de interior y un leve descenso de las mínimas. En cuanto al viento será principalmente de dirección variable pero puede que a últimas horas del día será de componente este. Y en cuanto al municipio de Bogán. Cielos despejados también en la jornada de mañana. Ningún atisbo de nubosidad para el día miércoles. Las temperaturas rondarán los 24 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Seguirá siendo frío sobre todo a primeras y a últimas horas del día. El viento será principalmente de componente este sobre todo durante la mañana registrándose rayas de hasta 25 kilómetros hora. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. También que nos escuchen a diario de lunes a viernes a partir de las 12 de la mañana en nuestra radio en Bogán a diario. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!